Sí, la verdad es una maravilla, una felicidad total estar acá en este encuentro de colectividades que cumple su número 30. Y bueno, felices, felices porque salió todo el mundo, porque hay mucha gente que tenemos turistas, tenemos gente de Altagracia, gente del Valle. Felices, sumamente exitosos, muy positivos. También lograron los artistas importantes hacer que los hoteles estén al 100. Entonces bueno, seguimos esperando eso, que siga llegando turistas, que sigamos teniendo toda Altagracia llena en todos lados. No solamente acá en colectividades, sino también en todos nuestros lugares gastronómicos, hotelería, bueno, que anden por el centro. Nosotros en la oficina nuestra de informes, cuando se llena nuestra hotelería, empezamos a llenar toda la de Parabachasca, que tenemos muy buen contacto con todos. Así que bueno, sí, siempre a full, colaborando entre todo el valle. Siempre positivos, siempre diciendo, no, se va a hacer, va a estar todo bien. Y así es, ahora esperando que aparezca Valeria Lynch. Y antes de Valeria, grupos maravillosos, como recién el coro gospel. Y bueno, las mollas van, Forza Pop, bueno, lleno de artistas maravillosos. Bueno, felicitaciones y a seguir disfrutando. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por venir. El balance es muy positivo. Hemos tenido noches magníficas. El clima nos viene acompañando, así que felices. Las colectividades están contentas porque han laburado mucho. La gente se va muy contenta con los espectáculos. La gastronomía, como siempre, es la perla de colectividades. Así que sin ningún problema, transitando ya la sexta noche, nos quedan tres. Y bueno, espero que realmente termine así y que todo sea un éxito. Este tipo de festivales traccionan para toda la región. Imagínate que el día lunes había 35.000 personas, el día sábado alrededor de 25.000. Son miles y miles de personas que llegan a participar del festival. Y un gran porcentaje se queda a pernoctar no solo en Altagracia, sino en las ciudades aledañas. Bien, bien. Ha sido un buen enero y se prevé un buen febrero para Altagracia. Así es. Venimos con una muy buena temporada. Estamos muy contentos. Es fruto también del esfuerzo en la venta turística que llevamos adelante durante todo el año. Pero realmente felices por cómo vamos promediando la temporada turística. Y bueno, esperamos que termine así a toda orquesta. Estamos tratando de posicionar la marca de Altagracia. Con festivales prácticamente todos los meses. Hace dos semanas tuvimos los Mionca, que fue increíble. Los Jardines de Sierra Hotel, ahora Colectividades. La semana que viene, el mes que viene, disculpame, el Festival Gastronómico Peperina. Y bueno, cada 40 días tratamos de generar sinergia, de generar eventos nuevos que potencien el perfil turístico y cultural que tiene Altagracia. Así que muy felices por ello.